Este es el emperador Tamarino. Un pequeño mono con un gran carisma. Este mono no es común, su bigote es su gloria. Deslumbrante, majestuoso, digno de un verdadero emperador. Su hábitat es la frondosa selva amazónica. Su supervivencia depende de su astucia y habilidad para escalar árboles. Los Tamarinos se destacan por su fuerte vínculo familiar. Protegen y cuidan a sus crías con gran dedicación. Finalmente, el emperador Tamarino, un ejemplo brillante de la rica biodiversidad de nuestro planeta. Ven y descubre su maravilloso mundo.